Cuatro patas para mucha historia Se han llenado de lodo a varios kilómetros cuadrados Y cuantas coronas ha ganado El penco batallaba al principio, corría con mucha dificultad En la garganta diagnosticaron, cargaba con una enfermedad Pero ya después que lo operaron, pal galope que facilidad Ya es un sueño hecho realidad Es el cisne de cuadra intocable, que también contribuye a Huitrón Un historial de miedo aforjado, ni necesita presentación En su poder está comprobado, la grandeza, fuerza y precisión El coraje, garra y corazón En donde comenzó su legado, hay pregunta en Remington Park Mayor Tom se escuchaba en el traque, triple récord les vino a quebrar Nomás se despedía en el arranque, y ya no lo volvían a mirar Nunca lo pudieron alcanzar El pastor de Lechevo Huitrón Y su dueño es a mi valeriano En las buenas y malas se mira, con su compadre Mundo Medrano Gran conjunto y orgullosamente, son de antecedentes mexicanos Dicen que tiene un ángel del cielo Y es Garra Mírez va en los controles Dos veces ha montado a la fiera Corriendo en el campeón de campeones Ahorita tiene su agenda llena Por verdes no paran los señores Gracias a Dios por sus bendiciones Murchilzón se vestía de gala Por aquella carrera estelar El retinto de cuadra piedreros Contra el cisne la vino a jugar Y desde que las puertas se abrieron El morito brincó pa' ganar Medio cuerpo le pudo sacar El 3R puertas 4 y 2 Dos caballones están adentro Cinco segundos pa' abrir las puertas Contra el Quique sería aquel encuentro Desde el brinco hasta las 400 El caboz negro fue muy violento Fue un boquete que pa' que les cuento Su establo está en la cuadra Huitrón Austin Texas presume su estancia Las órdenes llegan desde Odessa De los que administran las ganancias Desde el cisne de cuadra intocable Supo volar con mucha elegancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!